Hola a todos, hoy estamos aquí por primera vez en el canal con un juego de Atari Link por primera vez en el canal con un juego de una consola de Atari y aquí vemos que el chip se halla vamos a empezar bueno, vemos el nivel, nivel 1 el tiempo, que tenemos 100 segundos y los chips, que es esto gris en esta primera fase tenemos que ir cogiendo las llaves para poder ir entrando a las puertas aquí, nos dirían lo que tenemos que hacer, ¿vale? está en inglés, es un juego que, bueno, Atari Link, para que no sepa una consola que se halla a finales de los 80 aunque ya veis que tiempos como este que luce muy bien para ser de aquellos años bueno, comentar este punto azul, que aún no podemos llegar es donde se acabaría la fase y bueno, como comentaba, es un juego de finales de los 80 y este juego no fue exclusivo lo hizo Epix, una compañía bueno, juego así conocido de Epix a mí eso me suena este y el California Games no me suena ninguno más bueno, ahí vemos esto, que si vamos al agua pues morimos y esa especie de cucarachas y no dan, pues se nos matan vamos a ir detrás de ellas y vamos a llegar al siguiente nivel perfecto entonces Atari Link se nutria también de muchos juegos que salían para otros sistemas como podía ser Spectrum, Moastra o PC para jugar en MS2 cogemos esto para poder pasar por el agua para ir lento y necesitamos también el agua para para poder que no pues algo hemos hecho mal en principio en principio no nos deberíamos haber quemado ah, quizás necesito esa llama vale con esta llama no nos quemamos vale, vale perfecto cogemos esto bueno, ya veis que pierdes vida obviamente creo que son tres vidas no recuerdo mal y llegamos al siguiente nivel bueno, iré subiendo juegos de Atari Links de vez en cuando este nivel ya se complica un poquito más aquí tenemos que hacer esto como dejarlo como si fuese una una cruceta ahí, me he pasado ahora ir a los puntos verdes para para a ver vale, para que se vayan abriendo las puertas es un juego, no lo he jugado esta semana un poco lo conocía y eso pero no no lo había jugado lo había visto pero poco más si alguien está interesado en alguna Atari Links quiero saber un poquito los precios bueno, mi guía lo pone pero podéis tener una Atari Links están bastante valoradas porque no hubo muchas y valdrían en torno a los los 40 euros a partir de 40 euros encontraréis bueno, esta fase ya está casi terminada así que bueno, creo que sí me parece que tengo que coger esto y como llegaba yo hasta allí por aquí, no por ahí por ahí arriba bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí espero que os haya gustado y hasta la próxima más, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!